Si tu quieres fumar ahí, ve y búscate de feeling Tú quieres fumar, quieres fumar Tú quieres fumar, quieres fumar Mami tú quieres fumar, pásate la chicha Ya estoy en notao y quiero meter mi bicho en tu bicha Tu jebo que lo mueva, que su flow pasó con ficha Me lo dijo a los fuckers, oso, brita y cachicha Y no me importa y no me importa lo que diga la gente Seguiré fumando hasta la muerte Con los ojos apagao por eso me puse un olem Ustedes estaban pegado y le pasamo' asiento Ve y no me importa y no me importa lo que diga la gente Seguiré fumando hasta la muerte Con los ojos apagao por eso me puse un olem Ustedes estaban pegado y le pasamo' asiento ¿Quiere fumar? Ven, fúmatelo tú Fumar es perjudicial para la salud Todo el mundo rompe la ley así que ven y prende uno Como yo ninguno si la tienes te la quito Tú sabes que un poco force con este gordito Siempre estoy seguro anda con mis candaditos Y el único reguardo que tengo se llama ticto Y usted le fuma pila pero yo no, no Ya no de ir pa' atrás como los reloj Con los del movimiento solo intenso y yo Regalo pa' caro que trajo Santa Claus Como empatenlo, si no escapacelo Pícalo despacio, jugosa, envuélvelo Cojo lo de presa para que el que siga no te vuele Trágate el humo, tú sabes que eso hiede y te mueve A un globo terráqueo te siente en las nubes Te siente en el espacio Que la colilla no te queme despacio Que no se den de cuenta en el palacio El humo que entra y sale de la chimenea Y que me marea No me digas que tú eres puro Por en la verde que me marea El humo que entra y sale de la chimenea Y que me marea No me digas que tú eres puro Por en la verde que me marea Tú quieres fumar Te voy a decir una cosa porque estoy en desacate Capéala, pícala, enrólale en el bate Si no tosen el pulmé, el jalón A ti hay que matarte pelé, feto, mariposa El humo tiene que tragarte Prendí uno, prendí dos Prendí el tercero y no me mario De la mate para el bajo es que fume yo Por eso es que estoy malo coqueto Prende los tallos largos Que yo pago lo que valga Pero ninguno de ustedes tienen pa' pagar lo que yo valgo Estoy bajando como un trago amargo Mis cueros son rulis pero sin embargo Ella viste en Gucci, me pongo los Gucci Pregúntale a Pucci Que de cena lo que como sushi Prende un habano, venezolano, cubano Cualquiera perro que la ponga en tano Si tú quieres puma, 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 puma Si tú quieres puma, 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 puma Pero trae papel, pa' enrolarlo A mí no me mante código raro Y de to' son pasas no tengo que depurarnos Yo le doy un par de patas Y me pongo malo, así que prende el fili Que yo quiero fumar Pero que sea creepy, ya no quemo regular Tengo una chori que lo prende Antes de chichar y con el humo en la boca Me lo empieza a mamar Con los palos de la hate hicimos una mamá juana Con el queso medula no está bacana La valla es paso fino, solo como yerba cara Yo la bajo G y ustedes la bajan rana Dale fuma, fuma, yo sé que te gusta De que tú lo enrola, tú te pones puta Te traje la mata, la que a ti te gusta Yo te di lo tuyo, entrégame mi cuca Prende el kit y post que la nota sube Me siento en Jamaica, me siento en la nube Pásame ese like, te voy a prender otra vez La tengo bien pura, mami esto ocurre Quieres fumar Fraga produciendo, Cadola para musical Bigoblin, Lampo, La Belicosa Arambola el veterano, PC Flow John Hell, Lifey Record Beto Music, Socio Record Brian Bloque, Robinson el de la lana